El Intendente Germán Alfaro asegura que hay que trabajar sobre el Canal Norte y Sur para evitar las inundaciones en la capital. El problema que nosotros tenemos es el problema del Canal Sur y el Canal Norte. Mientras la provincia no tome carta en el asunto con el Canal Sur y el Canal Norte, nos vamos a seguir inundando, porque ya no es un canal, ya es una zanja a cielo abierto. Y bueno, yo creo que es una de las prioridades para nuestra ciudad. Más con el agravante de que ahora nosotros recibimos toda el agua de lo que significa el Boulevard 9 de Julio, toda el agua de lo que significa hierbabuena, desemboca también en Canal Sur. ¿Quién termina inundándose? La gente del sur, gente del barrio Miguel Dillo, las palmeras, porque es ahí donde está totalmente sedimentado el canal, donde no tienes paredes el canal. Y es un lugar que es inhabitable para la gente porque se encuentran en los niveles por debajo del canal. Entonces lo importante es que es una inversión millonaria, pero que solamente lo puede hacer la provincia con la ayuda de la Nación. De todas maneras, hay calles del microcentro que en poco tiempo de la lluvia las calles se anegan. Esta ciudad cuando fue diseñada, en lo que significa los desagües fluviales, fue mal diseñada, porque solamente la zona norte del microcentro tiene desagüe. La zona sur no tiene desagüe. Es por eso que las calles se llenan rápido. Pero eso también es una obra que nosotros necesitamos, la colaboración y el financiamiento nacional o financiamiento internacional. Gracias.